y muy buenas a todos yo soy mao y estamos en un nuevo capítulo del e4d2 en online y estamos otra vez de infectados en nuestra campaña que vuelvo loco que vuelvo loco venga 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 pues nada vamos a tratar de ganar como siempre y acabo de grabar un vídeo de robocraft el cual va a estar bueno donde me quejo y saco todas las furias que tengo dentro de mi oh si en fin a ver vamos a tratar de darle ahí lol vamos a retroceder retrocede retrocede lol bueno logramos hacer algo donde he sacado todas mis furias que tengo por dentro no mentira solamente es un vídeo ahí hablando cosas random la verdad no ni tan random pero bueno va a estar interesante o al menos así supongo vamos a ver bueno hay uno ya le dieron muy duro eh ya no digo nada vamos a ver oh bien 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 vamos a aprovechar este tiempo de no no me da no me da no lo bueno embarrar algunos eh embarrar algunos lo cual es bastante bueno pero hubiera sido mejor que me los hubiera echado a todos jejejeje loooool Bueno, eso lo hizo mejor que yo. Eh, destacar eso. Lol. Bueno, en el momento creo que le estamos dando duro. Estamos dando duro como se debe. Bien. Uy, sería hasta afuera, es en serio. Me jodas. Eh, bueno, eso ya está muerto, eh. ¡Eso ya está muerto! Bien, 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 vamos a exponernos por aquí atrás. ¡Lol! Lo pudo haber hecho mejor, lo pudo haber hecho mejor. Eso es muy cierto. Pero hombre, algo es algo. Bien, ya tenemos uno cojeando. ¡Lol! Cojeando. Cojeando. Cojeando, sí. ¡Lol! Lo están pasando mal, eh. No nada más digo eso. No nada más digo eso. ¡Lol! A ver... ¡Lol! A ver... Ah, mierda. ¡Lol! ¡No! ¡Dejenme! ¡Dejenme! ¡Mierda! ¡No puedo creer que hubiese sido tan malco! ¡Lol! 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 Y hice la mancada del día, eh. O sea, hice la mancada del día. Pero bueno, ya tenemos uno en naranja. O sea, en naranja. Y lo que veo no tiene botiquín, así que... Le van a dar duro, duro, eh. ¿Cómo sale un tank ahorita? ¡Desbonador! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Lol! ¡Lol! ¡Desperdicie mi coso, este! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No! ¡Se quedó en la esquina! ¡Pero qué caca! ¡Se quedó en la esquina! Y fue pura suerte porque estaba embarrado. El tipo ese. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Lol! ¡Lol! ¡Se murió uno! ¡Lol! ¡Lol! ¡Y fue el que se había quedado hasta acá! ¡Ah, no! Ese es otro. ¡Lol! 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 y en la Horda. En la Horda. lol venga 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 más ah no pero cuando tienes vómito no le afecta si le afecta que me estás diciendo lol lol el tipo ese se está yendo muy muy allá y va a ser que yo voy a ser el que le va a dar duro mira es decirlo y hacerlo venga 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 otra vez otra vez otra vez qué voto hicieron what the fuck 47 hits 47 no se murió de milagro pero bueno los entretuvimos que es lo bueno hay uno que se ha ido delante no perfecto o sea que los podemos agarrar ahí bien a ver lol bien 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 a ver que puedo agarrar que puedo agarrar nada más esos dos en serio lol 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 bien eso es lo que me gusta que voy siendo menos no bien hay uno que está embarrado perfecto ese está solo o sea que le pueden dar mandanguita o no ya no está solo pero en fin what the fuck es eso que está allá no me ves que se se ha ido hasta arriba uuuu no me ves que se 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 ha ido hasta arriba huye huy yo subo eh mira si se había ido hasta arriba le voy a coger ventaja eh jajaja xoxo venga baja benga baja macho baja macho lIf lIf toda la escalera toda la escalera LOL, se incapacitó Sí, se incapacitó LOL Qué buena Nada, están más que muertos O sea Están más que muertos LOL LOL A ver A ver LOL Lo estamos fastidiando bastante LOL LOL Ah, que en este cerebro Se pueden mover Eh, qué pedo What What the fuck Y por qué siguen todos Ah, por qué falta ese Ese tipo puede llevar hacks, ¿no? What the fuck ¿Por qué no se muere? What the fuck Ay ¿Qué pedo? ¿Qué pasa con ese güey? No manches Jajaja, bukake, bukake LOL LOL Se murió ya Hombre, ya era hora LOL Pero por el cristal Bueno, para ver nos toca Nos toca Nos toca A nosotros Nos toca A sufrir Bien Espero que mi equipo No sea tan no o NOVA, para poder ganar. Y vamos a esperar a que los sobrevivientes se conecten, en ese caso nosotros. En fin. ¡Hey! Bueno, ya se ha cargado y... WTF? A ver... Botiquín... ¡Arma! No, esta no, o sea, por favor. ¿Es en serio? Pfff, vaya caca. ¡Eh! ¡Ah, no, no, no! Todavía no. Bueno, tenemos que esperar. ¡Eh, eh, eh! ¡Espero cerrar la puerta! ¡Bien, venga, 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 venga! ¡Ah, joder! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eh, WTF? ¿Es en serio? ¡Ah, muy bien! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Hala! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Triple embarrada! ¡Muy bien! ¡Eh, por qué no me puedo mover! ¡What! ¡What! ¡No me puedo mover! ¡Eh! ¡Que no me puedo mover! ¡Ahora! Bien, 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 bien. Bueno, más o menos. Creo que el modo online me va un poco mal. Más que antes. A ver, que ya no veo ni a mis compañeros. ¡Oh, momento de tensión! ¡Momento de tensión! ¿What? A ver. Vamos a irnos con nuestro compañero. ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Nigga de su...! What the fuck? ¿Really? A ver. ¿Dónde están los dos tirados? What the fuck? LOL, los dejan ahí, pobrecitos. LOL. ¡Los dejan ahí! Bien. ¡Vamos! ¡Perfecto equipo! A excepción de que dos se van a morir y uno ya está muerto. ¿Me siguen? ¿O no me siguen? Vamos a ver. A ver si lo tiene agarrado. ¡Claro! ¡Soy su salvación! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Ah, claro! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Nada, lo estamos haciendo muy mal. Lo estamos haciendo demasiado mal. ¡Eh! ¡Nada! ¡Estamos muertos! ¡Nada! ¡Estamos muertos! ¡No! ¡Nada! ¡Estamos muertos! ¡Lol! ¡Ah! ¡Qué caca! ¡Tú qué, eh! ¡Tú qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Saca los hacks! ¡Saca los hacks! ¡No! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Lol! ¡Saca los hacks! ¡En fin! ¡Pues nada! ¡Yo creo que lo vamos a dejar por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Y pues nada! ¡Espero que les haya gustado! ¡Si es así! ¡Pues dejen un like! ¡Un bonito like! ¡Por favor! ¡Suscribirse! ¡Y comentar que les ha parecido! ¡No se que más nada! ¡Yo soy Mau! ¡Y hasta la siguiente! ¡Suscríbete!